La tierra de mis antepasados no la vendo jamás Este es el país canario Tuyo por el ritmo, tajaraste, esto es así Puro estilo canario, cualquiera amas Tengo tus expectativas de triunfar con este arte Busco otra parte, esa boca que no imparte Nada de especial, mi frontera es el mundo Porque aún no tengo nada espacial Mientras tú ignoras realidad con tu rap superficial Yo escupo rimas contra el sistema policial Me sale el mensaje escondido en las entrañas Que retumba en tus oídos y alimenta esa calaña Has sabido crecer entre bloques de cemento Vivir a sembrar solo por puro sentimiento Que no le falta el aliento para seguir atento Viven en su cuento, el rap es su alimento La música es el elemento que busca cambiar el mundo Y darle a los pobres su sustento Torname lo que siento ahora Cuando recibo un aplauso, todas las penas Se evapora el escenario en mi olimpo Pues ahí me siento grande Pues digo lo que siento y mi corazón se expande Gracias por darme un micro y poder soñar Gracias por tener camino donde poder pisar Y por mi tierra canaria, por la que voy a luchar Viva Canarias libre, a mí no me tumbará Somos la cara de rap o culta Y leño jodiendo como nunca Antes con lanza y piedra, hoy con bombos, cajas, chácara y tambor Sin plón, yo no hablo de sangre, te hablo de valor y corazón Y tú no paras este son Por mucho que me digan que mi raíz se murió Nunca pudieron hacerme olvidar de donde vengo Y los huevos es lo único que tengo Después de que borrasen otro legado No me diesen embarriada y nos traten de marginado Y la vida se nos escapa, el cemento y el piche me atrapa Me crié al borde del desarraigo Pero aún traigo mi acento El sentimiento de toda una nación Traigo el volcán, traigo el cardón Traigo al guirre volando entre tú y el sol La firmeza del árbol dragón La pedrada que con el castellano acabó Y sé que harán lo que sea para jodernos Son amos frescos, quieren echarnos de esto Casi que se envenenarán con sus propios fosfernos Y dime quién caerá muerto primero Primero Desde el nublo hasta el teide Canarias son siete estrellas verdes Uno va de humilde, otro de rey de Rey de que andeble Atrévete y departo en breve Madre de Canarias no es España Vete, honrédate Néstrate la araña Desde que manejes sin escrúpulos Escupo al cacique y al súpido Porque odio al imperialista y al estúpido Que se deja gobernar Ciego, los ojos vueltos Es cierto, míralos con nuestro dinero Y por supuesto ríe Por supuesto de poder sonríe Mientras el rebaño de ovejas Deja que les guíe Con tal de querer tranquilo y les despan Y tenga fútbol en su circo Incultos Le das por el culo y pegan brincos Canarias Te odio tanto como te amo Independencia Ya no acepto tratos Estoy orgulloso de mis barrancos Parto tu cliquedo y comer plata no se pago Me planto porque estoy harto Y hasta mi corazón es tricolor Pero late al son de bombo rap Una vez más crema y leña sonando Lágrimas tío en el segundo retumbando Contrabando de rimas aquí presento Duro como el mal país patrio de sentimiento Mostro talento con estos tres hermanos Gritamos a Cuañac y alfa ya deportamos Sin estrellas verdes ni a mi camino Junto a la bandera tricolor forjan mi destino Busco despertar a mi gente canarias Con una simple frase que te joda en España Que te engaña Políticos con sus mentiras Vendes a mi pueblo y pretendes que me rías Mi mente fría No son tumbas tus palabras Amas el que está en tu desmarco Luz plata ladra Intentas arrancarme de mis venas tindallas Recuerda a Centejo puede que pierdas la batalla Canarias Escucha este tajaraste Cuatro cabrones a España Se llevan por delante Guanche imparte Estilo isleño Ya sabes sucio todo No pongas empeño Ya sabes lo que hay No pongas empeño No pongas empeño en pararnos No pongas empeño en engañarnos Porque sabes lo que hay De los pueblos a los barrios Representando Representando Lágrimas Amar MKR Naife Y a Chicana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!